Si dicen, es el título de la canción, Agustito, no te vas a molestar, es Malo, 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 Tu Corazón. ¡Eso! ¡Vamos, bancario querido! Me hace daño al corazón, al saber de tu traición, nunca, nunca fuiste sincera, me estás causando, me hace daño al corazón, me hace daño al corazón, al saber de tu traición, nunca, nunca fuiste sincera, me estás causando, no, 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 no Vamos Ayacucho, querido Esa primerita Miguelito Zamora Sin curarlo más Me hace daño mi corazón Al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando un dolor Me llores sin compasión Ya nada hay entre tú y yo Me hace daño mi corazón Al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando un dolor Me llores sin compasión Ya nada hay entre tú y yo Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el malo que me haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el malo que me haces tú ¡Lleva! ¡Es el zapateadito! Y lo bailamos ¡Qué rico! Vamos, pataos Vamos, pataos Y ya está Y ya está contratada Tan solo, pataos Tan solo harás el papel La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos amigos de mi trabajo La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos amigos y familiares No te preocupes, amor No te preocupes, amor Ya me tuve, tuve, esa mente ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel De llorar y tu grita a vender Diciendo a unos y a otros Que me amaste sinceramente ¡Eso! ¡Sala de ahí! ¡Vamos, puso! ¡Arequipa! ¡Ay, ir a ver! Con el guardián del cementerio Para que cuide mi cuba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Ay, ir a ver! Con el guardián del cementerio Para que cuide mi cuba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Ah! ¡Vamos, meñanito! Para la familia, suma para hoy ¡Vamos, puso! ¡Vamos, puso! Hemos cerrado el compromiso Hemos cerrado el compromiso ¡Ayer abrí con el guardián del cementerio Para que cuide mi cuba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Fuentecita! ¡Vamos, amigos sócimos! ¡Sale a tu pareja! ¿Qué tal tema? ¿Qué tal tema, Roselito? Qué hermoso tema. Malo tu corazón. Y la orquesta, que lo escuchamos a nuestro hermano amigo también, a la Pasionaria del Centro, a la Guerra del Mundo, que lo han cantado. Y muchos artistas más. Mi gran amigo Susu Challay, Ed Guitart también, cuantas veces lo ha tocado en Cusco, en Arequipa, en Pumno. ¿En dónde lo has tocado ese temita? Susu Challay, Ed Guitart, Susunaga. Qué rica chicha, Roselito. Gracias, Miguelito. Es una alegría compartir bonitos temas que nunca pasan de moda, la verdad. Así es, Rubelito. Son temas que nos llegan al corazón la orquesta que te va a acompañar cuando yo muera. ¿Qué tal tema? ¿Qué tal hacer? ¿Qué manera sea de poder sentir? O sea, yo voy a contratar mi orquesta, Roselito, para poder, de repente, cancelar a mi orquesta, para que me vaya y me entierre. ¿Qué te parece, Roselito? ¿Qué sentimiento? ¿Qué tal sentimiento? Hermoso. Y quiero saludar, siempre saludando a Roselito, saludando a nuestras amistades, a mi gran amigo, el creador de mi guitarra, Augusto Félix Melgar. Guitarras Augusto, feliz día, Augustito. Para ti y todos tus compañeros artistas que están contigo ahí en tu casa. Y para Sósimo Romero, por Andahuaylas, de la misma manera, para ti también Sósimo, con gran cariño, de parte de acá de tu amigo y Roselito en esta oportunidad. Gracias, Miguelito. Un abrazo para todos. Así vamos a saludar a los amigos que se han conectado. Israel Takogelpa. Ay, ay, ay. Para mi amigo Israel. Mándale un saludo a Israelito, caramba. Para Dazo Acuña. Dacito, Dazo Chayay. Qué rica chicha, nos dice Dazo Acuña. No, Dazo quiere tocarse una chicharra, dice. Elisea. Ay, ay, Elisea, claro. Y para Luchito Guaranga. Luchito Guaranga. Un gran animador, un gran cantante. Mi cariño, mi amigo Luchito Guaranga. Ya habrá oportunidad de visitarte tu casita. María Hilda. Ay, ay, ay. Uy, justamente mi amigo Sósimo está ahí, está, ¿cómo se llama? En la sintonía. Nos está mirando. Estamos saliendo a la televisión. Hola. Hola, Sósimo. Un abrazo. Sósimo. Ayer hemos estado conversando con Augusto, recordando, pues, ¿te acuerdas? En tu hacienda, ahí recordando con Césitar Toledo, con Rubéncito Luya, y algunos agraviados por ahí. Estar en tu casa, tú sabes que es un placer, Augustito. Nos tratas como rey, y eso está acá en el corazón, y eres una persona muy, pero muy, pero muy valiosa, y muy sincera, y muy humilde. Mi saludo, mi consideración para ti, Sósimo. Ahorita estás, y sé que estás en tu trabajo, en la llanta mina, estás con trabajo, pero de todas maneras, sé que tus amigos lo van a ver, y este saludo, de parte de nosotros, de Rubelito, y de parte mía, con cariño para tu persona. A ver, hay un temita, Rubelito, Terco corazón. Claro. ¿Quién no ha cantado ese tema? Ese tema lo escuché, si no me equivoco, ¿qué puedo hacer? No sé, a tan certitas también que lo escucho. Vamos, Julieta Durán, Kondo, gracias, gracias, Gretita. Nicolás, Nicolás, Dani, Choc, Colquehuan, Vamos, Dani. Dani, Choc, Juanca. Claro. Julieta Durán, la familia Durán, para Sossimo, que nos está viendo. Sossimo, claro, y para mi hijito, Luis Ángel Zamora, sabes que te adoro, eres mi, hijo, eres mi brazo derecho. Para nuestro amigo, Alexis, Azbur, ay, ay, vamos Alexis, vamos Alexis, Terco, corazón. Corazón. Sí, para ti con mucho cariño, de tu santo y querido amigo, ¿Qué puedo hacer si me quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si me amo más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero este terco, terco corazón te sigue queriendo. Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero este terco, terco corazón te sigue queriendo. Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero este terco corazón te sigue queriendo. Sin tu amor yo no puedo más vivir. Sin tu amor yo no puedo más vivir. Sabiendo que eres de otro mi alma está muy triste, pero este terco, terco corazón te sigue queriendo. Sabiendo que eres de otro mi alma está muy triste, pero este terco, terco corazón te sigue queriendo. Ay rosa. Quien no paren las cantinas. Quien no llora por un amor. Quien no sufra una decepción. Quien no paren las cantinas. Toma una cervecita. Quien no llora por un amor. Quien no sufra una decepción. ¡Ale, ay, venido! ¡Vamos, Alexis Spur! Quien no paren las cantinas, toma una cervecita Quien no llora por un amor, quien no sufrir una decepción Quien no paren las cantinas, toma una cervecita Quien no llora por un amor, quien no sufrir una decepción ¡Rico! ¡Esa fue esta! ¡Es esa pared ahí, Doria! ¡Vamos, Maestro Máximo! ¡Eso! ¡Sinturita! ¡Caderita! ¡Vamos, Maestro Máximo! ¡Vamos, Maestro Máximo! ¡Vamos, Maestro Máximo! Ay, 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 Saulito Suma Saulito, gracias por esas palabras El sábado estamos contigo, Saulito Haciendo una linda transmisión Acá también con mis compañeros Y habrá invitados especiales, Saulito A tu nombre, que es el nombre de tu hermana Y tu querida esposa, Yanita Claro, que sí, amigos Vamos a contigo, Saulito Suma para hoy Un abrazo, maestro A la distancia De mi hijita Suma A los amigos que se siguen conectando Marcial Simón Claro, ay, ay A ver, Mariela Taipe Claro, Marielita, claro Y nuestro amigo Saul Suma Ay También saludamos a los amigos de Ayacucho Para los amigos de Puccio Ay, Ayacucho Y si hablamos de Ayacucho, Ruberito, tenemos que hablar de carnavales Ahora que prácticamente estamos en el mes de los carnavales Pero nos han cortado la emoción de los carnavales De las yunzas, como antes se celebraba Ahora creo que todos extrañamos esos momentos De felicidad, ¿no? De jolgorio, de compartir Cortamonte, Serpentina, Talco Estamos en ese mes de carnavales Pero lamentablemente Por la misma situación que estamos pasando No podemos De repente ¿Cómo se llama? Romper el protocolo ¿No? Del dicho, del gobierno, ¿no es cierto? Claro, sí, amigo Salud Rubelito A ver Salud A ver, mi amigo Sosimo A ver, comparte con tus amistades Este temita que Vamos a tocar Con todo cariño Para Para alegrarnos un poquito La vida Dando que la situación a veces Nos tiene un poco tristes Pero la música nos alegra Y nos alegra los corazones Y la música es para compartir ¿Sí o no, Rubelito? La música es para compartir No es para competir No es para competir Nadie compite en la música La música es para compartir Para sentir Escuchar Dar un gusto O sea, con una guitarra Con una voz Es dar alegría Salud por eso, Rubelito Salud O sea, lucha por la lucha Agustito, ayer le hemos pasado lindo en tu casa Mi guitarra creo que ya va a cumplir un aniversario más en En la casa de Saúl De cómo se llama De mi amigo Agustito Me está fabricando una guitarra hermosa Personalizada Agustito Y yo sé que Yo sé que tú tienes un gran Un gran talento En las manos O sea, que para 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 marcar la madera Para tallar la madera Agustito Sé que esa guitarra va a ser lo máximo Y por eso también Estoy muy contento Y por eso también brindo Por eso también los saludos para ti Con todo cariño Agustito A ver, ¿a dónde nos vamos a ver? Nos vamos con los carnavalitos Le regalamos unos Carnavalitos Josécito Serrano Osco Josécito Vamos a tomar un carnavalito Pero comparte el temita Josécito Compártelo ¿Para qué? Para que la gente se alegre Nosotros no cobramos nada Estamos acá por una cuestión de De arte Porque Porque nos gusta la música Compartir Esta alegría Nosotros estamos ensayando Pero le digo ¿Por qué no compartimos con la gente algo Algo bonito Que nosotros podemos hacerlo? Y sale de nuestros corazones Dar alegría Y si nos mandan un saludo Les saludamos Saludos Saludos a Josécito Serrano Dianita Villacaki Dianita Villacaki Claro Cómo no recordar Pero A la esposa de mi gran amigo Saúlito Zuma Parodi Saludos Dianita Para Rosario López Desde Pamplona City Salió Rosario Me acuerdo pues Cuando iba a tu casa Ustedes se ponían a bailar Y movían a la cima Tú eras así Como todos son morenitas Y todo Hermoso En su casa de mi amiga Mucha alegría Mucha alegría Mucha Muchos sentimientos bonitos De poder compartir la música Y la música Llega a todos los niveles Rubelito La música Llega a todos los corazones Ya sea Ya sea una música Un buenito Unos carnavales Un Chuta y Chuta Ya sea un Santiago Tanta maravilla Que tenemos la música Tanta riqueza musical Rubelito No podía mencionarlo Claro Sin incluir el Sali Que es el sur Imagínate Claro que sí Ahora sí Claro, claro Y nos vamos a Tomepampa también Julieta Tomepampa Mi linda tierra Tomepampa Wilman Andía Jorjito Tellez Tomepampa Allá en Alca también Tengo grandes amigos Mi amigo Hualtico Rupico Hualtico Claro Hualtico Imagina tantas Con el caballito Macta Pantalón Para Cotahuas y mi linda tierra Quillunza Bisbe Taurisma El Luicho Huayna Cotas Ah, tantos lugares hermosos Que tenemos Que no terminaremos De mencionar Rubelito Imagino que también En Cusco Claro que sí Bueno Para Miquillabamba Para los distritos de ahí Por ejemplo Maranura Guayopata Echarati Quello 1 Santa Teresa Santa María Ay, ay, qué lindo Para todos los amigos De toda la convención En general Y para los amigos De Urbamba también Ollantaytambo Qué hermosa tierra Ollantaytambo Es un paraíso Muy hermoso Rubelito Qué lindo Lo he visto Parece que estuvieras En el cielo Hermosa Un hermoso lugar Hablando del cielo Quiero Quiero saludar A mi gran amiga Naldita Morales Postigo Mi gran amiga Que siempre nos ha acogido Nos acoge Siempre Cuando llegamos a su casa Rubelito En su casa nos atiende Como rey Se va de frente Chapa la mejor gallina Y Tu caldo en la mañana En la tardecita Tienen el horno Hacen Pancitos Ahí de casa Tú sabes que Los más ricos Sus pastelitos Naldita Mencionarte Tienes que mencionar A una persona Que yo quiero mucho Porque La atención Que has tenido con nosotros Al igual que tu linda madre Y tu padre Cuando estás con vida Me acuerdo que nos han atendido La mejor maravilla Y la rica fruta Y la rica fruta pues La pera Que está a tu costado A tu costado del horno Unas peras deliciosas De Rubelito En Cachana Villa Cachana Para mi amigo Alan Marroquín Uy claro Para la familia Marroquín Urquizo El chofer El chofer De Cotahuasi De todos lugares Mi amigo Alan Yo le digo Peter Porque así me dicen Que se llama Alan Marroquín Urquizo Rosario Cómo te ríes No Rosario Cómo te ríes Vamos No vamos Ayacuchito Ayacucho Rubelito Carnavalitos Así es Nos vamos Ayacuchito Vamos con ese Carnavalito Saltamos 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 Chairac 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 De Rigo Para todos los solteritos Solteritas Alegría Alegría Esa vueltita Vamos Alexis Aspur Vengo solterito No vengo casado Vengo solterito No vengo casado Casando Chairac Inscreves Chairac 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 Vengo solterito No vengo casado Vengo solterito No vengo casado Casando Chairac 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 No, Miguelito, esa primerita, hombre Y ese carnavalito Con las palmas arriba, las chelas arriba, las palmas arriba Para los familia samura, por contabas y toda la vida Cantamos Yo no soy marzano, cuatro corazones Yo no soy marzano, cuatro corazones Yo soy durastito, de una sola pepa Yo soy durastito, de una sola pepa Yo no soy marzano, cuatro corazones Yo no soy marzano, cuatro corazones Yo soy durastito, de una sola pepa Yo soy durastito, de una sola pepa Suena, 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 suena arriba Carnavalito, señor Vamos a escuchar Orgulloso 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 Tierra es revisora Tierra es querida Tierra es revisora Cuando uno recorre Cuando uno recorre todos sus caminos Cuando uno recorre todos sus caminos Hay muchas historias como el 9 de diciembre Hay muchas historias como el 9 de diciembre Vamos allá, Cucho Llévala Eso, eso, eso Sinturita Vamos Miguelito Zamora Alegría 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 Si continuamos con los carabales Nunca terminamos, Roselito Carnavales para tocar 2, 3 horas Para romper los árboles Como hay en nuestra linda provincia En Apurímac En Uripa En Chincheros En Guajana Ocobamba Andahuaylas Tantos lugares hermosos Que hemos viajado, ¿no, Roselito? Claro, Cotabambas Cotabambas Los amigos de Chumbilas Sí, sin nombrar Cusco nada más Todo Apurímac Ayacucho Un saludo para Aidecita Zulca Y también para Aide Prieto Jaramillo Un saludo para ti, amiga Aidecita Prieto, un abrazo Ahí está siempre Claro, siempre está ahí mirando, ¿no? Claro Y para nuestra camarita Nuestra amiga Noemí Suma Parodi Que también está en la sintonía Saúlito, mi gran amigo Allá en Viena Para ti un abrazo Un cariño desde acá Desde Perú Todas las energías positivas Mi amigo Y para tu linda esposa Y tu hija Y para todos los que están en extranjero Para todos los peruanos No, Rubelito Compartir nuestra música Es alegrarnos los corazones Y si quieren bailar, baile Porque bailar no es malo Si, ¿no, Rubelito? Encima que estamos encerrados Hay que relajarse un momento Nos entierra Claro, que sí También saludar a los amigos De Pukio Lucanas La familia Centeno Valencia Para Bertita Pérez Valencia Para mi amigo Diomenes Huamaní Y para todos los amigos De Lucanas Porque también saludar A los amigos de Cusco Para mi amigo Francho Quenaira Y para mi amigo Valde Huamoní El de Huamaní Ay, ay Que eso Mira, si hablo de Cusco Rosalito Tantos lugares hermosos Que hemos estado allá La ciudad de Cusco Es un lugar mágico Cada lugar En Cusco Tiene un montón de distritos Ahí está Chumivilcas Cualquemarca Belille El famoso Takanacuy Ay, ay Takanacuy ¿Tanganacuy es como es? Takanacuy 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 Talhuanca Tantos lugares hermosos De Lucalito A ver Aidecita Para ti también Abrazos cariñosos De parte de acá De Lucalito Y mi persona A ver Canchita Cebu De un grupo De su nombre Canchita 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 Cebu Bosa Maestro Ahí ¿Qué temitas? Negra el alma A ver Vamos a Vamos a Tratar de ¿Cómo se llama? De unos Cuántos temitas más Para poder Esto es una Así Una transmisión Así nomás De amistad De poder compartir Como les decía Y la gente Que quiere saludar Que salude Que salude No hay ningún problema ¿Qué temitas Rosalito? Con de todas las corazones Sufridos El idiota Puede ser Uy Si hablamos del idiota Hablamos de mi amigo Chicho El príncipe Acoyino Es mi pata Disculpa mi amigo Es mi amigo Disculpa la confianza Ese tema Lo compuso mi gran amigo El príncipe Acoyino El popular Chicho De Sandia Ay Uno El idiota El idiota Para todos los idiotas Que imaginan Imagínense ¿Por qué le dicen En la canción Idiota? Porque debo ser un idiota Porque se enamora Creo de una chica Y a su mamá Creo que lo No sé Algo así Y no es correspondido Y no es correspondido Por eso dice Debo ser Un chicho No un chicho Un idiota Hablando de idiotas Como sea Un saludo Para mi amigo Johnny Gómez Gutiérrez Para mi padre Oh Johnny Necesito la alfombra ¿Qué pasó? Sé que nomás traigo Las alfombras Que te he pedido Con Johnny También hemos hecho Un trabajo musical Un trabajo así bonito Así Tipo contemporáneo Sería bueno Escucharlo también Acá en el estudio Johnny Ya pues estás invitado Entonces vamos La anticuchera No La anticuchera Me trae muchos recuerdos Buenos recuerdos Claro El idiota Vamos al idiota Vamos Al escuchar esa canción No vayas a llorar Vamos Debo ser un idiota De llorar por tu querer Debo ser un sonso De sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas Que llorando estoy por ti Debo ser un idiota De llorar por tu querer Si el amor es así No sé qué voy a hacer Mis amigas me dis Convives a mi mujer Hasta mi padrecita Cómo llora Verme así Perdóname mamita Algún día lo olvidaré Debo ser un idiota De llorar por tu querer Si el amor es así No sé qué voy a hacer Debo ser un idiota De llorar por tu amor Debo ser un tonto De sufrir por tu amor mujer Debo ser un tonto De llorar por tu querer Debo ser un sonso De sufrir por tu amor Sabiendo que no me ama Yo llorando estoy por tu querer Yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota De llorar por tu amor De sufrir por tu querer De sufrir por tu querer Hasta mi padrecita, como llora, vente así Perdóname mamita, luego un día olvidaré Debo ser un idiota, voy a llorar, diré Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Cuida No te hagas la tonta, sola sin vergüenza No te hagas la loca, sola sin vergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no vales nada No te hagas la tonta, sola sin vergüenza No te hagas la loca, sola sin vergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no vales nada ¡Oh, Miguelito Zamora! ¡Ay, vecina Prieto! ¡La familia Zuma Parú! ¡De Rigo! ¡Ese zapateadito! ¡Vamos arriba! ¡El idiota! Su pedido, mi gran amigo Para mi amigo Roland Vales Ronalcha El piquisiqui De Abancay Lo que pasa es que a los abanquinos le dicen piquisiqui En Abancay le dicen piquisiqui a los abanquinos No es una ofensa Sino es con cariño, ¿no? Obviamente A ver A nuestro amigo Barreyan Malqui, claro, claro Por Chumbivilcas Esa hermosa tierra Chumbivilcas Casi me quedo en Chumbivilcas En un tiempo cuando fui con Saúlito Guamaní Con el grupo Pachaconas Tantos recuerdos de Chumbivilcas En Colquemarca En Belille En todos esos hermosos lugares Felille Felille Felillo Es el apu de Belille Claro, el apu de Belille Felillo Es un cerro Tipo Cuchillo Entonces es un apu de ahí Así como el Carborazo Como el Sulimana El Salkantay Como el Salkantay, ¿no? Es un apu, ¿no? Para Grío Grío Music Mi propuesta, dice, ¿no? Mi propuesta Amor, amor Hay un tembito que me han pedido así Particularmente mi escritorio Tanto tiempo Es un tema que lo escuché a Alicia Delgado Alicia Delgado Claro En mi escritorio me pongo a chupar A escribir A escribir, ¿no? Saludos, Naldita Con mucho cariño, Aide Zulca Aide Zulca Aide Zulca Y Aide Zulca Vamos a, vamos a tratar de complacer el tema Walter Chirinos Ah, Waltercito Chirinos Tú como siempre, siempre en la sintonía Compartiendo los temas Comparte, Waltercito Compártan Compártan con sus amistades Para que también lo escuchen Porque la música es para compartir Walter Chirinos Arrayan Ese bonito tema Mi escritorio Mi nombre Qué lindo tema Mi escritorio Mi escritorio Mi escritorio Mi escritorio Mi escritorio Me puse a escribir Mi escritorio Me puse a escribir Maldito lapicero, maldito papel Ellos son despidos de este gran amor Al escuchar este cuento no vayas a llorar Solo es un recuerdo de nuestro gran amor Adiós, me despido, tal vez no volveré Desde el fin, madre, te digo adiós Suena En mi escritorio me puse a escribir Y en mi dormitorio me puse a soñar contigo, mi amor Para el que quisiera amor de ocasión Amor, pasajero, quiero por favor Y ahora no me siento del mal paso que dé Yo quiero un amor sincero para mi felicidad Linda cusquetita, ya me voy de aquí Me expreso que tú me diste y cuando se caerá Te ruego que no te olvides de nuestro gran amor Quizás el destino lo quiso así Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no hay de gozar Hermosa no me va, que nuestro amor solo la muerte lo botará Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no hay de gozar Hermosa no me va, que nuestro amor solo la muerte lo botará Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no hay de gozar La hermosa novela de nuestro amor solo la muerte lo botará Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no hay de gozar La hermosa novela de nuestro amor solo la muerte lo botará ¡Vamos, Yesenia, Vinés! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Más! ¡La familia Alvarez! ¡La familia Feria! ¡Vos Miguelito Zamora! ¡Esa guitarrita! En mi escritorio ¡Ay, ay, ay! Ese tema me hace recordar mi amigo Dieguito Quispe Ya, Dieguito, ya vas a poder visitarlos En cualquier oportunidad Depende de ti nada más Pilar Prieto Alejandra Carvajal Rodríguez Rosario, Zapatea Rosario Aunque sea baile Saludos para mi amigo Dieguito Quispe El Dieguito Con su grupo Sayani Dieguito tenía como 10 nombres Tenía los Quispes Tenía el grupo Tierra, el grupo Mermelada Dieguito, ya te quedaste con Sayani Creo al final, ¿no? Y ahí tiene que quedar Dieguito Ahí ya, cierra todo Para Yanexita Yanexita, claro Rosa Osorio Los Zapus Los Zapus Claro, qué hermoso lugar Para Talía Feria Allá en Mazuco Mazuco Para esa linda gente de Mazuco Unos saludos especiales Y para la linda gente de Arequipa Siempre Arequipa Cotahuasi Cotahuasi Es hermoso lugar Para mi primo Teoro Zamora Martínez Para mi gran amigo Leonidas Vera En Cotahuasi Arequipa Y los hermosos lugares de nuestra linda tierra De Cotahuasi Para Yoelito Vera Para Mollendo Para la familia Centeno Claro, Centeno No me dejan pensar que es el cantante, ¿no? Si no es una familia Nos despedimos con unos carnavalitos, Rosuelito ¿Te parece? Un carnavalito Claro Nos despedimos con unos carnavalitos Como para irnos a esconder Sí, entonces que empiece el toque de queda Sí, sí, ya viene el toque Hay que respetar el Por si no estamos a un metro de distancia Estamos con nuestro alcohol Alcohol por allá Y todo eso No hay ningún problema en esa parte Vamos Este es un gran tema Que lo compuso mi gran amigo Luciano Quispe Flor cautivadora Que también lo grabaron muchos artistas Muchos músicos Muchas amistades de la música Lo grabaron Antes de despedirnos ¿Cómo se llama, Rosuelito? Quiero saludar nuevamente a mi gran amigo Augusto Melgar Félix El trome en las guitarras Es un gran amigo Hoy día está de cumpleaños Hoy día está de bonomástico Y está celebrando junto a su linda familia Y algunos amigos que han llegado Claro que no puede haber mucho Muchas personas Porque así estamos ahorita Claro Y para mi gran amigo Sócimo Romero De acá De donde estamos Un saludo para ti Allá en Tamina A mi gran amigo Sócimo Romero Bueno y nos despedimos Un abrazo Bendiciones para la familia Para nuestro amigo Félix El capo de la guitarra Y nuestro amigo Sócimo Para el mando Sócimo Así es, Rosuelito Con este temita Nos despedimos Hasta otra oportunidad Gracias por el cariño Ya nos vamos Feliz cumpleaños Maestro Félix Sócimo Un abrazo y bendiciones Para toda la familia Vamos Miguelito Zamora Para mi Quilladamba Querido ¡Saltamos, saltamos, 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 saltamos ¡Arriba! Vamos, bendita Por caudimadura Una huacan baipa Una huacan baipa Una huacan baipa Por caudimadura Por caudimadura ¡Arriba! Y no se temete Yo pasaba Por las callecitas De tu barrio Fue cuando tú apareciste Fue ya por caudimadura Como un huacan baipa Con alia que baipa Por caudimadura Por caudimadura ¡Arriba! ¡La familia Subaparudin! Desde ese instante ya no duermo No encuentro más calma en mi alma ¡Qué hechizo me habrás hecho! ¡Bellando por caudimadura! Una huacan baipa Una huacan baipa Por caudimadura Por caudimadura Todos me dicen Me aconseja Aquella por ella Es la marchita Pero un poco me importa Y me aferro más a ella Y para ti ¡Ay, cara suertita! Por caudimadura Por caudimadura Por caudimadura Por caudimadura Aguatalco y sermentina Aguatalco y sermentina Para yo quererte, para embubidarte Porque escribo versos, porque yo los canto Porque escribo versos, porque yo los canto Si me das un beso, mis ventas se alejan Si me das un beso, mis ventas se agarran Si me das un beso, mis ventas se alejan Si me das un beso, mis ventas se agarran Cuidado Si me celas, amorcito, si me celas con tu cariño Si me celas, amorcito, si me celas con tu cariño Más y más te de querer, más y más te de amar Más y más te de querer, más y más te de amar Si me celas amorcito, si me celas con tu cariño Si me celas amorcito, si me celas con tu cariño Más y más te de querer, más y más te de amar Más y más te de querer, más y más te de amar Se acaba, se acaba ¿Qué tal carnaval? Muchas y muchas y muchas gracias Bueno, antes de despedirnos así en su totalidad Para mi gran amigo Saúlito Suma Siempre te consideramos acá en Perú En tu lindo hogar, junto con tu hermanita Siempre nos has sabido atender de la mejor manera Y este cariño para ti, Saúlito Y para mi amigo Sosimo Romero y Augusto Melgar